¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Yael, tengo 22 años, estudio todavía en la universidad. Este es mi último semestre, lamentablemente, pero pues bueno, decidí hacer videoblogs. No sé de qué van a tratar, no sé de qué cosas voy a hablar, no sé qué tipo de contenido voy a hacer, pero creo que siempre el primer paso es dar el salto de fe y decir, pues, fuck it, voy a ser youtuber, me vale madre. El día de hoy vamos a ir a cortarnos el cabello, porque pues ya está bastante largo y hoy es el primer día de clases de la escuela. Así que pues yo ya terminé de lavar mi coche, está aquí, guapetón el muchachillo, y pues nos disponemos a ir entonces al corte de pelo. Y bueno, pues ya estamos aquí, me acabo de atorar con unas plantas de la abuela que tienen espinas, pero pues ya estamos en el coche y entonces vámonos a cortar el pinche cabello, que eso no se va a hacer solo y necesita estar hecho. Si el coche está limpio, nosotros también debemos estar guapos, ¿no? ¿A poco no? Bueno, y acá saliendo de mi casa me acabo de encontrar a mi jefe, disculpen ustedes que la calle no es pavimentada, pero pues burocracia, y ya ando aquí, pues, sorprendiéndolos con noticia de que jefe, pues voy a ser youtuber a la chingada la escuela, este, gracias por la cámara, pero pues no, no se va a armar, ¿no? La vida profesional, nada más que, pues, espero lo entiendas, espero me ames. Todo eso debería decírselo a la cara, a ver, vamos. Ahí están mi hermana y mi papá. ¡Hola! ¡Hola! ¡Es mi primer videoblog! ¡Hagan lo que yo! ¡Ja, ja, ja! Estamos empezando, pero pues a ver qué tal. Voy a ver si lo subo a YouTube o a ver qué. ¡Ahorita le cierro! ¡Va! ¡Dios! ¡Nos vemos! ¡Bye! Y bueno, en mi primer videoblog acaban de conocer a mi hermana y a mi padre, igual que ustedes se están dando cuenta de que este es mi primer videoblog. Y pues neta, fue algo súper inesperado, porque bueno, mi papá es el patrocinador de la cámara que me está grabando en este momento. Para quienes se pregunten qué cámara es, es una Canon SL2. Muy recomendable, la verdad la compramos en una venta nocturna y salió con una rebaja, pues a nuestro parecer bastante buena. Es una cámara que te da unas prestaciones bastante chingonas y que pues graba como están viendo en este momento, o sea, bastante, bastante, bastante bien. Ah, lo padre de vivir en calles que no han pavimentado es esto. Miren, cómo convive el ser humano con la naturaleza y las máquinas creadas por el hombre en un mismo espacio. Maravilloso. Un aplauso, gobierno de la ciudad. Maravilloso. Pero aquí ya está pavimentado, ¿eh? Aquí ya está pavimentado. O sea, yo vivo en una colonia pavimentada, que se sepa. No, pero sí se pasaron de verga, no pavimentando esa. Neta, neta no tengo idea de qué estoy haciendo, o sea, estoy grabándome a mí mismo, probablemente lo suba a YouTube. Ojalá sí, yo creo que sería un muy buen primer video para empezar, uno de esos improvisados que no estás pensando en nada y de repente sacas la cámara y te grabas, ¿por qué no, no? Están viendo tal vez el inicio de un YouTuber muy famoso o de uno muy fracasado, pero están viendo algo. Algo están viendo el día de hoy y es importante. Es el inicio de un camino corto o largo, pero eso ustedes lo deciden. Nos la vamos a pasar chido, creo que soy bastante cagado. Siempre me lo han dicho desde la primaria, mis amiguitos, ¿no? ¡Eres bien cagado, Ian! Y pues, la verdad es que lo soy, la verdad es que lo soy. Ya llegamos a la peluquería, allá me está esperando mi estilista, hola señor, buenas tardes. Yeah. No sé qué pendejada acaba de ser esa, pero pues bueno, ya llegamos, vamos para adentro. No sé qué, jefa. Hoy quiero que me rape completamente. Máquina doble cero, Coco. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pues mire, estaba pensando en... ¡Llegamos! Y ya nos cortaron el cabellín y ya lo traemos como el CR7, ¿a poco no? Pues ahora nos dirigimos un poco rápido porque pues ya se nos acaba el tiempo libre. Debemos ir al gimnasio. Voy entonces y... Pues miren, han de decir, pinche vato mamador, ¿por qué va al gimnasio? Es bien farol, ni lo conozco, ya me está aquí, me está queriendo aconsejar. Pero si les puedo dar un consejo en esta pinche vida, es que la disfruten. Pero también saquen lo mejor de ustedes, porque pues no sé si crean en la resurrección, o en Dios, o en los ángeles, o en la energía, en el karma, en Buda, en Ganesha, no tengo idea. Pero es definitivo que solo tenemos una vida, solo nos acordamos de una vida, y esa es la que está pasando ahorita. Disfruten las cosas bellas de esta vida, expriman todo y luego muéranse con una sonrisa en la boca, porque no nos vamos a llevar nada. Ya fue un discurso muy moralista, pero pues debía hacerlo, porque pues me gusta. Decidí empezar mis videoblogs, porque miren, la verdad, yo siempre, siempre habría tenido las ganas de empezar un videoblog. Pero siempre me refiero a desde que yo iba en tercero, en secundaria, segundo, o sea, hace mucho tiempo. Estoy terminando la carrera, hoy es el primer día de mi último semestre. Y apenas me estoy decidiendo hacerlo. Entonces, si ustedes tienen un sueño, si ustedes quieren hacer algo, si ustedes tienen la necesidad de moverse, de crear, de hacer lo que ustedes quieran, háganlo, coño. Ese es el consejo que también les puedo dar, o sea, es el consejo tal vez para mi propia persona hace 7, 8 años. Y pues, háganlo. Si ustedes también quieren entrarle a los vlogs, no es tarde, no es tarde. Digo, yo no sé, pero no creo que sea tarde. Ya llegamos al gimnasio, vamos a darle, vamos. Voy a preguntar si me dejan pasar la cámara, a ver si puedo grabar mi entrenamiento. De hecho, siempre he venido sin la cámara y quiero saber si me dejarían pasarla. No creo que haya problema, pero pues por sí, por sí lo hay, hay que preguntar siempre, ¿no? Sí me dejaron grabar, estamos aquí en el gimnasio y pues voy a hacer aquí mi rutina. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Es la primera vez, es la primera vez que traigo mi cámara a algún lugar público. Entonces, jamás había hecho esto, pero pues vamos a darle, ¿no? Todos me están viendo raro, según yo, pero no importa, que nada importe a la verga. Ahorita lo que vamos a hacer es un acondicionamiento físico, porque ya tiene un rato que no vengo al gimnasio y pues todos los músculos deben ponerse de nuevo en tono, como en forma, como listos para la putiza de la vida y del gimnasio. Entonces vamos a darle un poquito de todo, bíceps, tríceps, pecho, hombro, que es todo el tren superior. Y pues ya, nada, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! Pues ahí va el entrenamiento, ahí va. Me siento bien, me siento lleno de mucha energía y pues todo mi tren superior ya se siente bastante inflado. Entonces eso es lo que buscamos. Por si se lo preguntan, no me suplemento, no me chocheo, nunca me he inyectado. Esto es algo que tu cuerpo puede conseguir naturalmente. Solo necesitas paciencia y consistencia. Eso es todo lo que necesitas. Con fierros o en tu casa, pero se puede hacer. Se puede. Súper triste porque no había agua en las regaderas del gimnasio. No había agua y es muy lamentable porque pues yo siempre salgo, siempre salgo así como me están viendo, bien sudado. Y siempre he hecho yo echarse un bañito de agua fría o incluso de caliente, pero como que ahorita en la tarde me gusta más con agua fría. Uy, me va a abrir la otra llave. Perdón. Ven, ven pobrecita. Ay, 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 qué bonita perrita, qué bonita. Y no puede faltar este güey. Este güey tratando de robarle toda la atención del mundo. Parece que él piensa que es chiquito y ella piensa que es enorme. Tengo esa teoría, pero no lo sé. Muy bien, pues ya estoy bañadish. Vamos, vámonos a la escuela porque tenemos media hora para llegar y pues si no le damos, no llegamos. Ay, mi escuelita. El último semestre que la voy a ver. No puedo creerlo, no puedo creerlo de verdad, que cinco años se hayan pasado tan, tan rápido que uff. ¿Cómo contarles todo lo que viví aquí? Imposible, pero buenísimo, la verdad. Bueno, obviamente aquí en la escuela también uno se da unos buenos tacos de ojo. Vean nada más ese traserillo sensual, ¿eh? Bonito, muy bonito. Otra vez estoy muy nervioso porque esta es la primera vez que traigo la cámara a la escuela. Es la primera vez que saco la cámara a cualquier lado, realmente. Tengo muy poco tiempo con ella, por eso también. Pero es la primera vez que me grabo en clases. Y entiendan que yo aquí ya cursé cuatro años y medio de mi vida. O sea, mucha gente me conoció y esto no era parte de mi vida. Ahora que lo va a hacer, pues tal vez sea un poco raro, pero pues nada que afecte, ¿no? Vámonos. Vean qué bonito lugar, caray. Ahí está el espacio para las amenidades, ¿no? Para la charlita, la plática con los amigos. De hecho, es algo muy chistoso porque este edificio al que voy a entrar ahorita a mi primera clase del último semestre es un edificio donde usualmente toman clases los chicos de preparatoria. Jamás en la vida, jamás en estos cuatro y medio años me habían dicho que iba yo a tener clase en el edificio de preparatoria. Entonces, esto es aparte de nostálgico interesante. Empezando los videoblogs, profe, ¿por qué no? Nunca es tarde para ser youtuber, ¿a poco no? ¡Ánimo! Si hay algo chido de esta escuela son los atardeceres con los cuales te despide. Bueno amigos, pues ese fue mi día. Disculpen las luces que me estoy iluminando con las luces del carro porque ya no hay mucha luz allá afuera. Pero pues ese fue mi día, los incluí en todo él porque pues es el primero video y no supe qué hacer. Próximamente tendré contenido mucho más interesante. Pero este fue como el breakdown en el cual decidí hacer por primera vez un videoblog, tomar mi cámara y lo que saliera. Y esto fue lo que salió. Es mi primer video y ojalá y en algún tiempo me esté riendo de este tipo de contenido que estoy haciendo. Pero pues es el primero y hay que respetarlo. Entonces, pues cuídense mucho, pásenla muy bien y nos estamos viendo al siguiente video. ¡Bye! ¿Qué onda? Este es el día siguiente al videoblog que hice el día de ayer. Seguramente formará parte del mismo video. Ayer, mientras hice el videoblog, decidí que íbamos a llamarnos Yael el Blogger. Así se va a llamar el canal. Así se va a llamar y voy a meterle contenido. Voy a meterle contenido. Entonces, este video funcionó más como una presentación de mí hacia ustedes. Si les gusta mi actitud, si les gustan mis chistes, si les gusta mi energía, pues esperen a que saque el siguiente porque va a haber más. Entonces, pues síganla pasando chido. Yael el Blogger se despide. Yael el Blogger. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!